Adamari López revela finalmente cuál es su relación con Tony Costa. Hola que tal amigos, bienvenidos a un espectáculo Show TV. Adamari López ha vuelto a generar controversia al compartir su opinión sobre las amistades entre exparejas amorosas y ha aprovechado para aclarar su vínculo con Tony Costa. Tras tres años de separación, Adamari López y Tony Costa siguen siendo un tema de conversación debido a su antigua relación. Recientemente, la historia de amor entre ambos volvió a ser discutida cuando la presentadora puertorriqueña expresó sus sentimientos sobre las amistades que pueden formarse entre las exparejas y por ende mencionó a Tony. Aunque ambos han mostrado madurez al continuar con sus vidas y mantener una buena relación por el bienestar de su hija en común que es Alaya, los fanáticos siempre se preguntan si existe una posibilidad de reconciliación. No obstante, la actriz dejó en claro cuál es su relación actual con el instructor de Zumba, descartando cualquier tipo de regreso. Adamari comentó Yo pienso que por un lado las exparejas pueden ser amigos, pero por otro lado no, si ya sanaste pues no hay herida. Yo, por ejemplo, tengo que tener contacto con el papá de Alaya, pues porque tenemos una hija en común y tenemos temas que hablar de la niña. Así lo comentó López en un debate en el programa Desiguales. Además, Adamari afirmó que la única comunicación que mantiene con Costa es sobre asuntos relacionados con su hija de 9 años, ya que no tiene nada de qué hablar, porque ya cada uno tiene una vida diferente. Así lo señaló la conductora. La actriz de Amigas y Rivales es clara en que su relación con el bailarín español se limita a temas exclusivamente de su hija, reiterando su postura cuando su compañera de programa, Miguelis Castellanos, le preguntó. O sea, que cuando ustedes se encuentran no se cintan a preguntarse por la vida del otro, Adamari respondió, no, por lo general no. Adamari López y Toni Costa se conocieron en el año 2012 en la pista de Mira a quien baila, una producción de una emisión. En ese momento Adamari tenía 40 años y Toni 25. Poco después de finalizar el programa, comenzaron una relación que cautivó al público. En el año 2015, la pareja recibió la mayor bendición de sus vidas, que es su hija Alaya. La llegada de ese bebé fortaleció su relación, pero con el tiempo sus vidas tomaron rumbos distintos y en el año 2021 decidieron separarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!